Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo mi unboxing de ciclo 8 de Natura. La verdad es que hoy es un unboxing muy especial porque se cumplen dos años de que empecé con mi canal y no puedo creer que ya somos más de 11.000, así que les quiero agradecer a todos por darme su apoyo durante todo este tiempo en mi canal. Mil gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a abrir esta cajita, que es una solita. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, por acá tengo un repuesto de aquavidratante renovador de Kronos, que es un súper concentrado, que es como un gel con prebióticos. La verdad es que es súper hidratante. A mí me gusta mucho usarlo, sobre todo cuando salgo de bañarme, que siento como la piel un poco más tirante y me hidrata un montonazo. Y de estos me encargaron cuatro repuestos. Tres son para una sola clienta que se hizo fanática, fanática de este producto. Y yo esta vez no me encargué para mí porque la verdad que todavía tengo un poco y me encargué de muchas otras cosas. Bueno, por acá tengo unas tallitas de maquillantes de la línea Faces, que tienen un lado lisito y un lado como más texturado para exfoliar. Un lado limpia y el otro lado exfolia. Por acá tengo la máscara regeneradora para cabello químicamente dañado. Bueno, este es uno de los productos que me pedí para mí. Me pedí todo el kit de esta línea porque lo quiero probar y obviamente hacerles la reseña también. Por acá tengo un repuesto de shampoo de Patahua. Una manteca reparadora para áreas resecas de ucuba, que es una textura bien, bien manteca y súper, súper hidratante. Por acá tengo un lápiz labial ultra hidratante de la línea 1. Lo que me encanta de este es el packaging. La verdad es que es hermoso el packaging y tenía ganas de encargarme este para mí. Por eso me lo encargué. Porque la verdad que cuando fue el lanzamiento lo probé, me gustó. En ese momento no me lo encargué y ahora aproveché que lo vi en promoción y que se me están resecando muchísimo los labios. Y ahora mientras más frío haga va a ser peor. Así que me va a venir muy muy bien y la verdad que la cajita es hermosa. Bueno, por acá tengo un repuesto de aceite CEP de almendras dulces. No es la fragancia que más me gusta a mí, pero la función la cumple. Son súper hidratantes. Bueno, por acá tengo el serum regenerador progresivo. También de la línea para químicamente dañado. Y este también lo pedí para mí. Es parte del kit. Me pedí el kit más completo. Bueno, por acá está el acondicionador de esta línea para cabello químicamente dañado. Y por acá el shampoo. Lo que me gusta de estos lumina es que el shampoo siempre como que es un poquito más claro. Entonces es fácil distinguirlo. Por acá tengo un jabón cremoso para manos. Herba 12. Esta era una de las franjas de premios. Y me lo voy a quedar para mí. Porque la verdad que creo que debe ser el jabón líquido para manos que más me gusta. Me encanta la fragancia. Y la verdad que ahora estoy usando un montón de jabón líquido. Y me hacía falta. Así que me lo voy a quedar. Y el repuesto, que también venía de una de las franjas de premios, también me lo voy a quedar para mí. Bueno, pedí dos alcohol en gel. Uno me encargaron, el otro es para mí. La verdad que me gusta el tamaño que tiene para llevar en la cartera. Y la verdad que está bastante económico comparando con los que venden en otros negocios. Por acá tengo una pulpa hidratante para manos de azaí. Y me encanta esta fragancia con olorcito a uva. Para ti, olorcito a uva. Y me encanta. Muy rica. Y la verdad que es edición limitada. Hay que aprovecharla en esta época del año. Igual no pedí para mí, la verdad. Pedí para regalar la hidratante corporal. Hidratante para manos. Y me encargaron de esta misma línea, los jaboncitos. Que vienen estos tres jaboncitos. Dos cremosos y uno exfoliante intenso. Y la verdad que el jaboncito exfoliante intenso me encanta. La verdad que ojalá los vendieran siempre sueltos los jabones secos. Porque los exfoliantes son buenísimos. Y los cremosos es como que no me gustan tanto. Me dan lo mismo los de todo día o los de eco para mí son lo mismo. En cambio, el exfoliante sí, me encanta. Bueno, por acá tengo una hidratonalizante FPS30. El tono claro medio. Tengo otro labial hidratante con FPS15 de la línea 1. Este no lo abro porque me lo encargaron. Tengo un Ilia Florecer. Por acá tengo un iluminador Glow. De la línea acuarela. Que es así como marmolizado. Tiene como dos tonos. Y la verdad que es súper lindo. Bueno, de otra de las franjas de premios. Acá tengo un esmalte en el tono algodón. Y la base fortalecedora. Un desodorante Rolón Herbadoce. Y de los regalables del Día del Padre. La verdad que lo único que me encargaron fue este perfume masculino Omen Berum. Por acá me llegó esta muestra de shampoo y máscara regeneradora para cabello químicamente dañado. Este me llegó sueltito. Y por acá me llegó otro como con este folletito. De la misma línea. Y acá tengo la bolsita del regalo de Lía del Padre. Que venía así con su bolsita. Y unas muestritas de Crisca Clásico. Qué raro. Nunca me habían mandado muestras de Crisca Clásico. Y ya no me quedó más nada en mi cajita. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau. Hasta la próxima.